Chile Hicemos nuestras banderas Chile se va a levantar Agárrense de las manos Que vienen tiempos mejores Agárrense de las manos Arriba los corazones Juntos podemos llegar Y levantar las banderas Todos juntos por Chile Y el presidente Minera Agárrense de las manos Que vienen tiempos mejores Agárrense de las manos Arriba los corazones Juntos podemos llegar Y levantar las banderas Y levantar las banderas Juntos por Chile Podemos llegar Y levantar las banderas Juntos por Chile Y el presidente Minera ¡Gracias!